¿Qué onda, bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien porque yo me encuentro excelentemente genial. Bueno, bandita, me presento si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Julio César, pero todos me dicen Pachón. Te invito a que te suscribas, a que actives tu campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de estos videos. ¿Qué onda, bandita? Te invito a que seas miembro de este canal, a que seas un super gran patrocinador. Pues es muy fácil serlo, solamente tienes que irte al canal, te vas a la opción de unirte y eliges los diferentes pases que tengo para ti. Y disfruta de todas las ventajas que tendrás a ser miembro del canal. Podrás tener GIF exclusivos, obviamente algunos hechos por mí. Podrás participar en Dinámicas conmigo y por supuesto que te mandaré saludos épicos en cada video. Y sin más que decir, te dejo con este video. Y bueno, bandita, hoy es martes, martes de video de reacciones de terror. De mucho terror, oh sí. Bueno, vamos a terminar, yo creo que con hoy terminamos lo que es reaccionando a videos de TikTok, porque esa es la tercera parte. Si te perdiste las últimas dos partes, al final del video aparecerán los enlaces para que puedas verlos. ¿Cierto, bandita? Si tienes algún videíto o algo que quieras que cuente o, no sé, algo misterioso, algo de suspenso, algo paranormal, déjamelo abajo en los comentarios. Bueno, vamos a reaccionar a estos videos de TikTok, que la verdad reaccionarlos en la noche como que sí es un poquito de locura. Pero, uff, ganan las emociones. Entonces te recomiendo que te pongas tus auriculares, apagues las luces y disfrutemos de estos videos de TikTok paranormales parte 3. Y bueno, mantas, sin más que decir, vamos a darle play y a ver qué tal se pone esto. Bueno, este es uno de los videos, dice, me desperté y vi que eran las 3 y media de la mañana y me di cuenta que había un hombre mirándome. A ver, esto podemos pensar que puede ser otra cosa, pero no... Bueno, vamos a ver, a ver qué tal. Decidí grabarlo a pesar del miedo que tenía. Hasta que él también empezó a grabarme. Eso probablemente puede ser como acoso, pero sí da miedo. Mi casa está embrujada y a todos mis amigos le está miedo y por eso nadie nunca me visita, Chek. Está llena de pasadizos secretos. Vale, aquí vemos que es una chica que está diciendo que tiene una casa que está embrujada y que por eso nadie la visita. Vamos a ver qué tal. Y está llena de pasadizos. Todos los espejos de la casa tienen un hilo rojo porque siempre se veían caras o personas cuando te tomabas fotos y nos dijeron que esto evitaría como ese portal. También está lleno de tapasueños. No te he dado unas tapasueños nunca, ¿eh? Este espejo siempre sonaba a las 3 de la mañana, pero pues por lo mismo lo tuvieron que desarmar por dentro, pero no podemos deshacernos de él. Hace mucho tiempo nos regalaron una virgen que al parecer estaba llena de tierra de panteón, así que tuvieron que hacer un exorcismo a la casa. Y bueno, cambiamos la virgen. Esta puerta siempre se abre sola y de hecho también da para un pasadizo. ¡Oh! Vale, pero en primera que es peluznante tu casa, que sea como un tipo laberinto y que tus amigos no puedan venir por lo mismo que es terrorífico y triste. Vamos a ver este video. Bueno, el patio y está lloviendo al parecer. Bien, cerró la puerta y... ¡Uy! La volvieron a abrir. Ese está de miedo, ese no se ve editado el video, ¿no? Está de miedo. Bueno, aquí vemos a una chica y parece que está marcando como un círculo que hay una presencia allá. También veo una cámara de seguridad, no sé si la vaya a mostrar, a ver. No lo veo bien, no sé si por la luz, pero no lo veo bien. Este ya lo llegué a ver, que en la esquina se le aparece algo a este chico. En lo que está bailando o haciendo su TikTok. A ver si lo muestra, yo creo que sí. Sí, ahí va a aparecer. Algo que se asoma. Estaba grabando un TikTok y pasó esto. No vi, no vi, no vi. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Algo de la cama, al parecer, salió. A ver si lo muestra. Sí, a ver. O sea, se imaginan que estás tranqui... Bueno, tranquilo, divirtiéndote, grabando un TikTok. Te pones a bailar y de repente algo en la esquina abajo de tu cama aparezca. Y así como que asoma, no sé si está feo. No sé si echarle grasa o aguenta. Este ya lo escuché, es como un video meme. Está bueno. ¿En una habitación? ¿El baño? Bueno, no, sí, sí, el baño. ¿Va a aparecer algo? ¡Uy! Eso está roble, que te salga. O sea, estás en el baño prácticamente y... Y hay un espejo así como difuminado, no sé. Y veas una mano ahí que está... Como asomando, o sea, y pegada, como que si te asustas, está difícil. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué es eso? Es como un animal, salió algo. Eso es como un perro. ¿Qué fue eso? Parece un niño que lo aventaron. No sé qué podría ser, podría ser un duende. No sé, está extraño. Véanlo al final, véanlo hasta el final. Visitamos un asilo para ayudar, a ver. Hasta aquí todo normal y están a luz del día. Hasta ahorita todo tranqui. Encontramos esto. Bien, entran al cuarto y no sé qué podría llegar a pasar. Este día, obviamente, ¿no? Pero, pues bueno. La oscuridad hace un papel importante cuando se trata de estos fenómenos paranormales. ¿Algo se les aparece? No sé. Sí, definitivamente me voy. Fallos en la realidad, parte 1. Una vez que se queda quieta. A ese sí lo llegué a ver hace tiempo. Apareció en el 3 soles, también. Niño aparece de la nada en un video, también me parece. Carro choca y se queda estático. Ese no. Alcantarilla se mueve por sí sola. Pasaron muy rápido los videos. Este ya lo llegué a ver también. No sé si era por la presión. Y esto está muy extraño. Este no sé qué tan cierto sea que todos los juegos se muevan. Estoy jugando a las escondidas en la oscuridad. Y era mi turno de contar, pero... Soy una gallina y me rendí ya. Así que estoy esperando en la cocina. Pero una de mis hermanas tiene un chip telefónico con un número. Y me manda mensajes diciendo que no están en casa. Que por lo tanto hay un extraño conmigo en casa. Y aunque sea de... Es mentira, me asusta. No me gustan esas cosas. ¡Para! ¡Era no es divertido, Mia! ¡Venga de aquí ahora! ¡Venga en la cocina! ¡Mia, estoy terminada! ¡Me odio esto! ¡Me odio esto! ¡Me odio esto! ¡Para! ¡No toma muy normal! ¡Mia, sé que eres tú! ¡Uy! ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¡What the fuck! Eso sí está... Horrible. Y extraño. No creo que Mia, Alex y Alex estén aquí. Y no sé. Obvio, no eran ellos. Eso está... Feo. Muy feo. Bien. Un señor entrando. Me imagino que es su... Su garage. Un poquito desordenado. ¿Qué podría pasar? ¡Uy! Eso sí está horrible. ¡Ah, no! Esto... Esto de las aplicaciones que salen en los celulares... Yo nunca me lo he descargado porque da cosa, ¿no? O sea... No, este sí. A ver qué va a pasar. Espiritismo. Luego como que marca cosas y más te asustas. Está... Feo. Se oyen rasguños. Peor tantito. Algo a... No sé qué vaya a ser. El fantasma está detrás de mí. ¡Uy! Se llegaron a ver los ojos. No. Está en la... Está en las escaleras. Ese está horrible. Ese está horrible. Un intento de... A ver qué es. Un intento de robo. A ver qué es eso. En Google Maps siempre se encuentran muchas cosas. Uy, qué extraño. Parecen los de... La purga. Ese sí llegué a ver que era muy extraño cuando pasaba eso que se... Y bueno, Anta, la verdad que... Uf, que esos sustos tan tremendos. La verdad es como no sé cómo aguantan muchos al ver esto. O sea, me gustan ver las películas de terror, pero hay momentos en... Bueno, tiene que ser una enorme y gran película para que sí sienta ahí un poquito de pánico o de miedo. Si no, pues no, obviamente que nada más como que me aburro y digo, no, como que no. Le cambio o busco otra película. Pero bueno, Anta, si les gustó este video, regálenme un super like. Suscríbanse y nos vemos en la próxima video de reacción. Martes, martes de terror y también de video de reacciones. Y sin más que decir, cuídense mucho. Muajajajaja. Bye.